Hay un DJ que está cobrando 100 pesos por tocar Vaya por Dios que tanto estoy si me ha vuelto a escapar El alma por la puerta Quería ser que he vuelto a ver quizá pues sin querer Aquellas cartas viejas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hoy hemos llegado a pasarla bien Hay un DJ que tanto estoy si me ha vuelto a llenar El corazón de lluvia Quería ser que he vuelto a ver quizá pues sin querer Aquellas voces Saludos a la gente linda de Florencia en sintonía Y caeré la tarde Y dan ganas de llamar Se baila, no se baila La soledad es una estación de madrugada Un beso al viento Una canción que se deberá Mira, mira, mira Mira, mira Vamos subiendo la temperatura esta noche en el festival en vivo por Radio Caínos Cuba ¡Sunae! Una buena idea es decir adiós Y es que uno no es bastante Y es que uno no es bastante No recuerdo tus deseos La soledad es una estación de madrugada Un beso al viento Un beso al viento Una canción que entra a contratiempo En los que caballadas ya Vuelve a recibir mi corazón Recuerden que si te gusta esta música cada viernes Love the Night y Cuba Confiado lo dice En el turqueno El temblor de tus deseos Y la humedad impone su ley a contratiempo Guía, 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 guía A contratiempo Guía, guía, guía Guía, guía, guía Duque, guía Duque, guía Duque, guía, guía Duque, guía Sama g Swedina Supr savage Ootal Guía, guía ¡Vamos subiendo la temperatura! ¡Vamos poniéndonos serios! Esta noche de lunes, primer festival de DJ después de 10 años. Todos nos reunimos para una fiesta diferente y transmitimos en vivo por Caíno. En el segundo día, 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 el segundo día. ¡Vamos! La FM de Cuba, en vivo junto a ti. ¡Vamos! 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 Esto es solo una probadita de lo que sucede los viernes en este lugar ¡Rafa! 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 ¡Aquí haré espero verlos! Amor mío tiene que sentir Todo mi corazón es para ti Amor mío, yo te quiero más Y cada nuevo día más y más y más Oh, 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 yeah, yeah Oh, oh, yeah Baby, baby, baby Tú me das deseos de quererte Yo quiero estar del lado tuyo para siempre Quiero darte todo mi calor Quiero que tú aprendas de mi corazón Yeah, I want your love Yeah, I need your love Yeah, I want your love Yeah Bueno, señoras y señores, ya casi cerrando su sesión Aria, DJ A continuación, In The Beat se los va a acompañar, Roddy Roddy Bell, venga Hola, hola, hola Estoy sola por el momento Hola, hola Hola, hola Estoy sola por el momento Hola, hola Vamos, que rico Hola, hola Estoy sola por el momento Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Estoy sola por el momento Y me lo yo, y me lo yo, y me lo yo Y me lo yo, y me lo yo I can help it up tonight Look at what we talk about it's you Todo el mundo baila Todo el mundo lo pasa Genial Noche de lunes La barra no duerme No descansa Y ya por la pieza Hola, hola Estoy sola por el momento Hoy, ya baila Hola, hola Hola, hola Estoy sola por el momento Hola, hola Hola, hola Hola, hola 2 y 33 minutos Estamos en vivo en Radio Traino Cuba Tonight Qué rico Hola, hola Estoy sola por el momento Hoy, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Estoy sola por el momento Y me lo vi Y me lo corto Su nada Hola, hola 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 Señoras y señores Hacer aplauso para Arian DJ Así finaliza su sesión